Al municipio de Sonzón lo cruzan cinco quebradas, esto según Planeación Municipal. Ante este importante número surge una pregunta, ¿qué tan vigilados y controlados están estos afluentes para evitar posibles tragedias? Lo que genera una preocupación adicional es que, por ejemplo, en Colombia ya se comenzó a evidenciar la segunda temporada de lluvias, en la cual se presentan fuertes precipitaciones que tienen en alerta a varios departamentos por inundaciones y posibles deslizamientos. Esto fue alertado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, autoridad que aseguró que el cierre del año será más lluvioso que los meses anteriores. Por ejemplo, habitantes de La Manzana, ubicada entre las calles 8 y 9 y la carrera 6 y 5, se acercaron a este medio de comunicación aduciendo que la quebrada que pasa por sus viviendas se encuentra en riesgo y genera fuertes afectaciones a algunas viviendas, ya que en este tramo no se encuentra canalizada. Normalmente cada año se hace un convenio con la Autoridad Ambiental Cornare para hacer la limpieza de quebradas este año, ya se ejecutó, pero como todo el año hemos estado en ola invernal, pues nos tocó con bomberos poder programar otra limpieza de quebradas que ya se está ejecutando en estos momentos. Para el otro año la idea es al menos tener dos o tres convenios con Cornare para poder hacer una limpieza de quebradas más continuamente. Un hecho que se presentó en meses anteriores en donde se vieron afectadas varias viviendas por la quebrada que pasa por la carrera 6 entre calles 8 y 9, tuvo que ser atendida por los propietarios de las casas o locales comerciales, ya que no recibieron asistencia por parte de entidades municipales. La quebrada pasa a un lado de esta propiedad, hay una pesebrera o un saguán, ahí no se le hace ningún mantenimiento a ese saguán, permanece húmedo, pero la filtración del agua va debilitando, va debilitando toda la estructura. A nosotros nos sucedió que en el 2019, en julio, parte de ahí del saguán se hundió, porque debajo de ese saguán que es pesebrera, pasa la quebrada. Se hundió y encontramos que parte de la bóveda de adobe se derrumbó y bajó también parte de muro y tapó el paso del agua, entonces el agua comenzó a abrirse cuando los tiempos de lluvias normales que nos acontece, comenzó a abrirse el camino por los lados, afectando varias viviendas. Entonces, ¿a nosotros qué nos tocó hacer? Obras de canalización. La parte donde se cayó la bóveda, esa parte nos tocó hacer muro de contención, hacer un vaciado en el piso de la quebrada, nos tocó recoger las aguas de la quebrada en tubos para poder que permitiera hacer ese trabajo. Nosotros solicitamos comedidamente y muy respetuosamente a planeación municipal que vinieran y revisaran para mirar a ver a quién, a quiénes nos competen, porque yo digo que se trata es de todos. Para los habitantes vecinos a la quebrada es necesaria y urgente una intervención en las zonas no canalizadas del afluente. Lo particular de esta quebrada es que se unen tres quebradas y ya el nivel del agua es muy grande. Las aguas lluvias que caen por las rejas que vienen también a esta quebrada, más el agua de los tanques de la empresa de agua, entonces todo eso va formando un caudal muy grande y cuando hay exceso de lluvia, entonces ahí es donde vienen las situaciones duras. Son dolorcitos que no es para incomodar a nadie, no es para irrespetar a nadie, sino con mucho respeto, mirar porque nosotros ya hemos enviado oficios, acá se hizo un trabajo, allí más pasando la calle se hizo otro trabajo, pero ya está pidiendo otro trabajo a las instituciones, la administración municipal, a quienes correspondan y también nosotros los ciudadanos, mirar cómo podemos hacer para que se continúe la canalización, porque yo sé que entre la carrera sexta y la carrera quinta, entre la quinta y la cuarta, entre la cuarta y la tercera, y más hacia allá, el caudal de las aguas crece mucho más. Entonces, el impacto de daño, el riesgo de desastres y de pérdida de vidas humanas es muy grande. Y se ha enviado en diferentes momentos, no solamente de parte de nosotros, a planeación municipal han llegado oficios donde se solicita que por favor envíen funcionario público que tenga competencia técnica para que evalúe, para que mire, para evitar desastres y riesgo de vidas humanas. Desde gestión del riesgo municipal se hace el llamado a los habitantes del municipio a no arrojar escombros o basuras a las quebradas, ya que esto podría empeorar la situación. También se hizo la actualización del plan municipal de gestión de riesgo que lo teníamos desde el 2014 y ya va a quedar en vigencia desde el 2021. En la actualización quedó de que todas las casas que están a la ribera de las quebradas que atravesa el municipio, la idea es que a futuro estas casas las podamos reubicar o hacer algún proyecto para poder que estas quebradas queden totalmente libres y no tengamos ningún problema de taponamiento ni inundaciones. Ante el preocupante anuncio del IDEAM con respecto al aumento de las lluvias durante fin de año y las condiciones de algunas quebradas, se invita a la comunidad a estar muy atentos a las condiciones en las cuales se encuentran dichos afluentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!